Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien Háblame de ti De todos tus gustos, cuántos años tienes y a qué te dedicas Si sales con alguien igual y con suerte te encuentro solita Y dime qué opinas, crees que existe el amor a primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Llegué al bar, pedí un fuerte tequila para comenzar Te vi con tus amigas, me acerqué con el pretexto de que te vaya a bailar A ver Ay, no Pregaditos los dos Te dije al oído Sabes bien Que soy tan tuyo Hasta que un día Me muera Pero ve Y al engañarme Te engañas Tú mismo Por tu altidez Por esas cosas No se me quita Eso no se me quita El sabor de tu boca Sigue estando en mi boca Eso no hay quien lo prende Fue sin aviso Como dice Ahora me tiene la mente en la luna Y lo pie en el piso No se me quita Te buscaré Tan vivo que arraparé Maldito te lo juro Para ver el mucho diablo Esperaré Bandido tu corazón Y el mío Tiendes alto Pendientes los dos Por tu altidez Por esas cosas Que tú haces Conmigo Quiero evitar Que Dios te dé un castigo Me iré Pues así lo has querido Pues mira tú ¡Suscríbete! 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 Amor, amor a primera vez. Amor, amor a primera vez.